Pinté para los dos No tienes freno Te vuelves a pintar para los dos Sobre despejo No tienes freno Y así llevamos horas Dentro de esta burbuja De micro y de espesura Pérdidos 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 En lo más atroz En lo más atroz Y divertido Pérdidos Pérdidos Y así llevamos horas Dentro de esta burbuja De sexo y de espesura Pérdidos Pérdidos En lo más atroz Y divertido Pérdidos 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 En lo más atroz Y divertido Y así llevamos horas Dentro de esta burbuja La realidad está afuera Pérdidos Pérdidos Perdidos, perdidos en lo más sagro y divertido 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 He fraqueado gracias al libre mercado esclavizado sin un mil Para pagar manutención en esta especie de prisión que llaman recesión Perdidos, perdidos en lo más sagro y divertido 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 ¡Dios! ¡Dios es anal! ¡Sátan es Dios! ¡Dios es anal! ¡Sátan es Dios! Aún entiendo la religión, ya no tengo dudas. Aunque tiene tanta ambición, ya dijo el cantaor, todo tiene el mismo final, no habrá castigo. No habrá lugar, no habrá razón, no habrá prohibido. Mientras siquiera habrá una luz, será confundido, ya confundido. No me convence el miedo, no pisaré en tu cielo, no viviré en tu sin vivir, ni un solo ruedo. Nadie se lleva a nada, no hay otro lado, no se queda en nada. Ya por el lado, solo quiero el regalo, tengo un pecado. Mientras espero un viaje a ningún lado, a ningún lado. Saborear la miel sin más es mi pecado. No vine al mundo para luchar, robar el premio. ¡Sátan es Dios! ¡Sátan es Dios! ¡Sátan es Dios! ¡Sátan es Dios! Nadie se lleva a nada. Y nadie puede enterrar, no hay otro lado. Sobre el重視. Nadie se queda en nada. Y amonillado, sólo el cielo relleno de tu pecado. Mientras espero un viaje a ningún lado. No me pidas que me duerma tu regazo No, no me pidas que me pare tus abrazos No No Esto es que va si bien es como algo normal A mí no me entretiene tu divagar Yo solo cuento mi realidad Y tengo un mundo para contrastar Y ya no estoy con nadie No vivo contra nadie Y eso me pone en un mal lugar Nadie es mi aliado Nadie es mi aliado Nadie es mi aliado Los malos son los buenos Los buenos son los malos Payasos, cojitoros y roqueros Payasos, payasos, payasos Estas que va si bien es como algo normal A mí no me entretiene tu divagar Yo solo cuento mi realidad Y tengo un mundo para contrastar Pa' mí tú no eres nadie Pa' ti mi nombre es nadie No jugaré con nadie Acuerdo malos ser bien Nadie es mi aliado Nadie es mi aliado Los malos son los buenos Los buenos son los malos Payasos, cojitoros y roqueros que atenden Payasos, payasos, payasos Las malos son los buenos Los buenos son los malos Payasos, cojitoros y roqueros que atenden Payasos, payasos 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 Payasos, cojitoros y roqueros que atenden ¡Suscríbete al canal! 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 Luboteca, centro neurálgico y oficina de muchos Firmamos contratos en servilletas y en notario Brilla por su ausencia Carabirubi, carabiruba Yo no sé quién es de Mar del Verga Que cada día me gusta más Tenemos sed, no es fuerte al vicio Tenemos claro que no me fueras muy aburrido Ponnos una más Ponnos una más Pon tus muertos, venga, venga, aguanta Ponnos una más Ponnos una más Pon tus muertos, venga, venga, aguanta Ponnos una más A ver si me voy a tener que bosquear, eh A ver si me voy a tener que bosquear, eh Gracias por ver el video. 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 No hay más... No hay... 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 Gracias por ver el video.